Por el aumento en el número de magistrados, el Poder Judicial de Nayarit trasladará el próximo lunes los juzgados familiares a otras oficinas en la ciudad capitalina, mismas que estarán funcionando ese mismo día, por lo cual no se suspenderán las audiencias ya programadas. Así lo informó el magistrado presidente, Jorge Armando Gómez Arias. Sí, nosotros entre el viernes en la tarde o viernes posiblemente y sábado y domingo se va a hacer el traslado de todo el mobiliario, expedientes y se está notificando a los abogados a las partes para que acudan allá. Junto con dichos juzgados estarán la caja para la recepción y pago de pensiones, entre otros trámites, así como las oficinas de defensores de oficio y agentes del Ministerio Público que conocen de asuntos familiares. Adicionalmente, lo que viene a ser el área de información va a continuar todavía unos días aquí en el edificio sede, para las personas que lleguen y lo ignoren, mandarlas allá, inclusive la posibilidad de que se les trasladara en vehículos del tribunal para evitarles mayores molestias, porque en realidad lo estamos haciendo, ya la información se dio desde antier, sea hasta el día de ayer o el día de hoy ya sean los periódicos, y esto es para que la ciudadanía conozca que los juzgados familiares ya están a partir del lunes trabajando allá. Así que a partir del próximo lunes, el nuevo domicilio de los tres juzgados familiares del Poder Judicial de Nayarit será Boulevard Tepijalisco, número 125, Colonia Caja de Agua, y posteriormente, al mismo edificio, pero en las plantas superiores, serán reubicados los juzgados civiles y mercantiles. Con imágenes de Carlos Elías, Candy Cervantes, Enevisión.